Bueno, buenas mis amigos, nos encontramos en un video más de turisteando con amigos Aquí andamos, en esta ocasión vamos a grabar un poco de lo que viene siendo Paquimé Aquí en la zona cercas de Nuevo Casas Grandes, aquí en Chihuahua Vamos a ver que nos encontramos por ahí Esperemos que les guste el video, va a ser un poquito corto porque pues la zona es relativamente chiquita Pero esperemos que sea de su grado, ahí nos vemos ahorita a ver que nos supamos Estamos llegando a la entrada de la zona arqueológica de Paquimé Y podemos encontrar agüita para lavarse las manos Las recomendaciones para mantener una distancia adecuada Ya entramos aquí, nos están comentando que ahorita el museo está cerrado La tienda de souvenirs, esa sí está disponible Normalmente la tarifa es de 80 pesos los días entre semana, nomás el domingo Pues es gratis como en la mayoría de las zonas arqueológicas El museo ahorita no está disponible Entonces están cobrando 40 pesos para el acceso, para conocer la zona de afuera, la zona arqueológica Ya cuando esté disponible el museo pues ya van a cobrar la tarifa normal que es de 80 pesos ¡Gracias! ¡Gracias! Ya salimos de aquí del área de los souvenirs De donde está la taquilla Aquí al momento de accesar nos toman la temperatura Hay antibacterial En la parte de acá de arriba está un mirador Por esa escalera, nomás que ahorita está cerrado el acceso Desde allá pueden contemplar lo que viene siendo la zona arqueológica de Paquimén Nada más que ahorita por lo de la pandemia Este, está cerrado el acceso Vamos a ver a nivel de tierra acá abajo Este, cómo se ve la zona arqueológica Ya después en alguna otra ocasión si hay una oportunidad pues subimos O si llegan a venir y ya está abierto el acceso pues para que disfruten ahí Aquí va el caminito que nos lleva a la zona donde están las construcciones Aquí están las instrucciones Mantenerse dentro del caminito este que está con estos tubos Hacia aquel lado está Nuevo Casas Grandes Y aquí el poblado de Paquimén Aquí en el enfrentito de nosotros Este es el acceso que les decía Como pueden observar ahí están unos botes de basura Para obstruir ahí el acceso Y ahí ya es donde está el mirador Ahí mismo donde está el área de los souvenirs y el museo Vamos a ver para este lado Como pueden observar aquí acabamos de pasar por el área de la casa de hornos Ahí encontramos uno de los Las construcciones que hay aquí Vamos a darle una vista hacia allá Miren una panorámica Ahí encontramos todas las construcciones En lo que viene siendo la zona arqueológica de Paquimén Ahorita vamos hacia aquí al rumbo Vamos a ver cómo nos va Está el solecito rico Pero no caluroso así Que se sienta muy feo Aquí andamos con nuestro cubrebocas Y tomando las medidas Necesarias para Para no afectar A la demás gente Y no vernos afectados por el COVID Vamos a continuar aquí Sobre el camino como les decía Pues aquí todo está marcado Miren Siga por el camino Aquí están algunas de las construcciones Por ejemplo este El montículo de la cruz Como ya les he recomendado Pues ahí le pueden poner pausa al video Para leer un poco lo que En lo que se trata Aquí vamos llegando a la zona Donde más construcciones hay Vamos a tratar de mantenernos en el área Donde está permitido Porque aquí la misma La conaculta El INAH Marcan donde se puede accesar Y donde no Aquí está más información Acerca de la zona Vamos a continuar Vamos a continuar por este lado Y a seguir el camino Para allá para atrás De aquellos árboles Es donde está el museo De donde venimos Gracias por ver el video La casa de los guacamayas Allá anda la familia, allá andan caminando mis sobrinos, mi esposa, mi hermana, mi cuñado Aquí, esta zona es donde tiene más construcción Pero no hay forma de entrar, más que nada para mantener intacta La construcción que está aquí y no se deteriore Ya que son construcciones que simplemente También con el aire, con la lluvia, todo eso, por el material Se van deteriorando Ahorita, al final del video les voy a dar un poco de información Donde se encuentra Paquemé Y cuáles son las ciudades más cercanas Lo más fácil para llegar Miren, como les decía, hay unas partes donde no se puede accesar Ahí aclara Esta es la casa de los pilares Venimos para una de las construcciones aledañas aquí A la zona de Paquemé De hecho, dentro de aquí mismo, en la zona de Paquemé Nada más que como pueden observar Aquí no está la marcación de los tubos como allá Bueno, al menos este caminito no Porque allá en la zona de donde están las construcciones Ahí sí se ve algunas partes que marca el camino Tiene un poco más de información de aquí de la zona Para no hacer tan largo el video Pues por eso les hago la recomendación Para que no tarden en leerse todo Podemos ponerle pausa ahí al video Y leer un poquito la información Como les comentaba Ahorita, pues les voy a dar un poco más de información Para que puedan venir aquí a Paquemé Bueno, ya que nos alejamos un poquito de la demás gente Les voy a dar una idea Paquemé se encuentra aquí a un lado del pueblo de Nuevo Casas Grandes De las ciudades más cercanas A Paquemé, pues vendría siendo Ciudad Juárez Que se encuentra a menos de 300 kilómetros yo creo Son más o menos Como 220 de Ciudad Juárez a Janos Más lo que es de aquí a Janos Yo creo que son menos de 80 kilómetros yo creo Y otra de las ciudades también principales Pues vendría siendo Chihuahua Que más o menos está a la misma distancia Que viene siendo Ciudad Juárez Si acaso un poquito más largo yo creo Porque de aquí de Casas Grandes Paquemé queda aquí como 5 o 10 minutos de Casas Grandes Bueno, de nuevo Casas Grandes Pueden llegar rápido Igual de Ciudad Juárez, de Chihuahua, de varios lugares Salen tours para aquí para la zona de Paquemé Precisamente Porque aquí cercas Hay este Alberca, centros recreativos Hay Temazcal también Hay varias actividades que pueden hacer aquí Déjenme les sigo mostrando un poquito más De las construcciones de aquí de Paquemé Bien, esta es la construcción que les comentaba Que está aquí a un lado de De las construcciones principales Nada más que si uno no No ve toda la información Pues casi no se nota Porque nada más está una señalización ahí Donde dice que continúe el recorrido para acá Pero es independiente casi De la zona principal Que es la de allá atrás de aquel lado Para que se ubiquen un poco Allá está donde Donde pasamos ahorita Y para este lado Es donde está el mirador Donde está el museo Ahí se alcanza a ver la construcción al fondo Aquí como ustedes pueden observar Pues ya la construcción Ya está un poco más Deteriorada La misma erosión del agua Del aire Ya no se ve tan detallado Como las construcciones grandes De allá donde empezamos Ya vamos casi a salir de esta área Vamos a continuar por este lado de acá Y pues casi va a dar Hacia las últimas Estructuras ahí pegadas a la salida Como información también Les puedo decir que algunos de los pueblos más cercanos Poblados o pueblos o ciudades Como ya les comenté Pues está Chihuahua Está Ciudad Juárez Aquí cerca de De Paquimé Y de Mogazos Grandes Se encuentra Janos Ascensión Está también aquí Relativamente cerca De Aguaprieta Sonora Para toda esa gente Que viene allá de Estados Unidos También pueden venir a conocer Para estos rumbos Está San Buenaventura Chihuahua Que pues de ahí soy yo Está Flores Magón Benito Juárez Aquí todo Muy cerca Hay lugares que están aquí A Veinte minutos Una hora Galeana Levarón Lagunitas Bien aquí está el caminito Para si quiere uno ya ir directamente para allá Vamos a continuar por el lado Donde está la señalización Y eso es donde andábamos ahorita Estas construcciones ahí Si se fijan Miren ahorita Estábamos en esas construcciones Que es donde Normalmente toda la gente anda caminando Y hay gente que de ahí De esta parte de aquí en medio Ya agarra para la salida Ahí va el caminito Por aquel lado Y va a dar a las construcciones Aquí atrás De las estructuras Que están aquí atrás Vamos a continuar por el camino Normal Pues aquí ya vamos casi para la salida Pero por el otro lado Ya andando de aquella gente Es por donde empezamos Más o menos Y vamos a andar de aquella gente Ahí Casi Casi Ya es donde Empieza el Si el aire no nos Daña un poco el audio Y aquí está el montículo De las ofrendas Viene siendo este Aquí ya es de las últimas construcciones Que están aquí para la salida Estamos apurándonos un poco Para poder grabar Y no estorbarle a la gente También que anda Viendo las construcciones Y aparte también porque A veces tenemos que guardar Que no No digan cosas Que a lo mejor Youtube Nos restringiría Ahí el video Y ya estamos llegando aquí A la salida Allá como podrán observar Ahí al fondo Allá está la construcción Donde está el museo El mirador Los baños Y la tienda de souvenirs Que se la recomiendo Que Que visiten Ahí hay Muchas cosas Ahí para Poder llevar algún recuerdito Entre ellas Pues hay este Camisetas Para que Sepan que vinieron a Paquimeda Este Hay algunos Bebidas Ahí Típicas De aquí de la región Pulseras Piedras Este Hay de todo Ahí Vasijas De Típicas También de aquí De la región Hecha por artesanos De aquí de la región Bueno mi gente Pues hasta aquí Vamos a A dejar el video De hoy De la zona Arqueológica De Paquimé Como ya les he dicho En otras ocasiones Pues Cualquier duda Pregunta Que tengan Si puedo Aclarárselas Y Y la sé con gusto Les respondo Este Espero que disfruten El video Y como pueden ver Ahí en mi frente Está el solecito Ah Está el solecito Rico Tráese un protector solar Y la oportunidad De De visitar Ya saben Si les gustan Nuestros videos Pues Suscríbanse al canal Denle like Compartan nuestros videos Para que más gente Nos vea Y Espero que lo hayan disfrutado Nos vemos Saludos a todos Nos vemos